Entonces, ahí vamos a poder saber, si ni yo estoy rotado, nosotros como dos que tenemos que averiguar, investigar y poder saber cómo vamos a orientar a nuestros niños, ¿no? O sea, cómo van a recibir una orientación adecuada por parte de... suelen cuestionar a la autoridad. A veces los niños siempre están cuestionando a los pacientes porque dicen que a veces, ¿no? Dicen de repente una mala palabra, una oración, y entonces el niño está que le corrige esa oración. Los niños super rotados hacen constantemente esto, ¿no? Están, como les dije, en todo caso están preguntando y si ven algo erróneo, están corrigiendo. Y esto, lo que está haciendo es estar preparado, estar capacitado, y sobre todo, pues, quien es docente tiene que brindarle una adecuada atención al niño y, pues, salirse de todo su conocimiento para poder ayudar a ese niño y no llegue al trataje escolar, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar a estos niños super rotados, ya que se dicen que están especiales, pues sí, pero por los mismos intereses que tienen, ¿no? Es superior a un niño normal y nosotros tenemos que brindarle, sobre todo, este... y luego, por los mismos intereses, luego, esta ayuda, ¿no? Darles las ayudas también. Muy bien, continuando con la exposición. Les voy a hablar acerca de las necesidades educativas que tienen los niños super rotados. Como sabemos, los niños super rotados son personas normales como todos nosotros. Lo único que les diferencia de los demás es que ellos tienen una capacidad intelectual muy superior a lo normal. Esa cualidad le ocasiona que también tenga necesidades educativas en el aula. Una de ellas es a nivel psicológico, a nivel social y a nivel intelectual. Las necesidades educativas, a nivel psicológico, podemos mencionarlas. Por ejemplo, el niño necesita tener un sentimiento de éxito. Necesitan saber que ellos pueden realizar más que los demás. Porque en ocasiones hay niños que solamente realicen sus actividades con normalidad, pero sus profesores no les motivan, no les dicen que ellos pueden realizar una tarea de mayor nivel. También necesitan tener una flexibilidad en su horario, pues a estos niños no les gusta que les interrumpan al momento en que están haciendo una labor. Por ejemplo, si es que están resolviendo ejercicios de matemática y tú le cortas para que empieces con la clase de comunicación, como que a ellos les choca y no les gusta y va a renegar. Entonces, de vez en cuando, cuando le sea posible al docente, debe dejarle que continúe con sus ejercicios hasta que él se sienta satisfecho y se sienta que ha logrado ya lo que ha querido y lo ha hecho bien. También necesita una clase en la que pueda intervenir libremente, necesita docentes que le puedan permitir participar y que no sean docentes autoritarios donde solamente ellos participan. También debe dar la oportunidad a esos niños de que se expresen, de que comuniquen lo que sienten y también de que se relacionen con sus compañeros libremente, ¿no? También necesita reducir la presión de factores externos. Por ejemplo, cuando un niño superdotado está acostumbrado a sacar buenas notas en matemática, pero tal vez en una ocasión no saca esa nota, entonces le critican o los profesores le dicen, pero ¿qué ha pasado si tú siempre sacas esa nota? Incluso como ven que tienen una capacidad intelectual superior, tal vez lo tengan para matemática y para letras no. Entonces, siempre los profesores y los padres de familia también le están diciendo que tienen que sacar las mismas calificaciones en todas las áreas. Esto ocasiona que el niño se estrese y no pueda desarrollarse con normalidad en los cursos que a él le... que sufren un fracaso escolar, tienen el sueño de ser una estrella de fútbol, una estrella de la música, ¿no? Pero ellos, a pesar que ellos tienen ese deseo, esas ganas, no pueden cumplir sus metas porque no han tenido una disciplina necesaria para poder cumplir sus metas. Ahora, se dice también que estos niños, la mitad de estos niños no llegan a la universidad. Entonces, quiere decir que ellos, por el problema que tienen de esta clase escolar, no pueden realizar sus metas. Tienen dos características principales, características negativas y características positivas. Entre las positivas, tenemos que son capaces de seguir el ritmo de otros niños. ¿Qué cosa quiere decir? Si este niño, por tener una alta capacidad, falta de escuela, él llega y él puede seguir el ritmo del tema que está haciendo el docente. Él tiene un rápido para poder conseguir algún tema que necesite. Son amigables con los alumnos mayores. A ellos no les gusta estar con los niños de su edad, mayormente. Ellos prefieren estar con las personas adultas para tener nuevos conocimientos y aprender más. Aprende nuevos conceptos con rapidez, como les estaba diciendo. Cualquier concepto que el docente debe, automáticamente ellos ya aprendieran. Son perseverantes. El tema que les gusta, algún tema que están entusiasmados, perseveran en ese tema hasta poder conseguirlo. Son innovadores originales. Eso es siempre cuando ellos tienen el humor y las ganas de poder hacer algo innovador, algo original. Una de las características negativas son emocionalmente inestables. Estos niños son inestables porque cuando sufren un fracaso, a una decepción, muchas veces hasta su autoestima es baja. Entonces, ellos son muy volubles. Tienen mal humor. Tienen el armonía, tristeza. Y también tienen una asistencia irregular en las escuelas. Ellos piensan... Puede ser. No dejar también al niño aislarlo a un ambiente. Porque como un niño superdotado, a veces lo dejamos a un... O siempre lo sobreprotegemos. Y no dejamos que este niño se desarrolle normalmente. En sí, los superdotados son niños. Ellos tienen que realizar... Realizar juegos, ¿no? Si tal vez al niño le gusta ir al museo, tal vez en familia ir a un paseo, ¿no? Al museo, a la biblioteca. Este... Cosas que al niño le guste y pueda disfrutar. También otro dice la tendencia al aislamiento, ¿no? A veces los papás, como mi hijo es inteligente, le buscamos uno, dos y tres profesores. Todo el día está metido ahí el niño estudiando, estudiando. Y no dejamos que el niño se desarrolle normalmente. En otros aspectos, ¿no? Todo es conocimiento, conocimiento y conocimiento. Después, también el rol que le cumplen los padres es la disciplina, ¿no? Dándoles... Si el niño se portó mal, también poder corregirlos adecuadamente, ¿no? También dándoles amor, comprensión. Porque a veces los niños, mayormente los papás, siempre nos dedicamos a que... Si mi hijo es superdotado, él a veces realiza sus actividades solo, ¿no? Siempre hay que orientarlo, guiarles, estar pendiente de lo que ellos necesitan. Y sobre todo la comunicación, ¿no? Entre los padres tienen que tener una comunicación. Saber cómo guiar a estos niños. Eh... Hay veces, eh... En una familia que el papá tenga tres hijos y que uno les haya salido un superdotado, a veces marginamos, ¿no? Decimos, ¿que por qué tú no eres igual que tu otro hermano, no? A veces comparamos esa situación y a veces no hay una estabilidad en esa familia. Después decimos, este, la sobreprotección, ¿no? A veces sobreprotegemos mucho a ese niño. No dejamos que ese niño se desarrolle. En la cual ese niño no va a poder desarrollarse su personalidad. No va a poder, tal vez, este, ser sociable con las demás personas, ¿no? A veces, eh... Esos son los roles que realmente la familia debe tener en cuenta, ¿no? Para luego no lamentar, ¿no? Con un fracaso escolar que el niño va a ser el único perjudicado. Luego la familia tiene que tener también, este, una relación con quién? Con la escuela, con el profesor, con el docente. Una comunicación constante en la cual el docente tiene que saber guiar a estos niños y también le tiene que comunicar al papá, en la cual este papá va a saber, eh... cómo está yendo su hijo, cómo está avanzando, ¿no? También los docentes tienen que orientarlos, aconsejarlos, para que los papás también en casa puedan ayudarlos, ¿no? Puedan seguir, ya que estos niños a veces realizan las tareas solos, en la cual el papá siempre, no simplemente le va guiando, va a estar mirando, visualizando cómo va el avance de estos niños, ¿no? Para que al futuro no tenga un fracaso escolar. Quiero agradecer a ustedes muchas felicidades por el inicio y el término de su carrera profesional. Esta carrera que ustedes han abrazado, señoritas y señoritas maestras, yo sé muy de cerca porque conozco la realidad del maestro en la actualidad y el sacrificio, ¿no? Y ha valido. Ha valido para que ustedes, ¿no? Aprendan. No sé qué han aprendido, ¿no? Porque nadie nació de mala suerte. Cada persona hace su suerte, hace su destino, ¿no? Entonces, les aconsejo que hay que abrirle los ojos, ¿no? Ante cualquier situación, ¿no? Y el compañerismo, la amistad, esta unión, mira qué bonito han terminado este ciclo, bien pegaditos. Yo creo que en este ciclo ha habido mayor acercamiento, pero ante tantos problemas, ustedes han sabido salir. Porque anteriormente les llamaron que el agua por acá, que el agua por acá, y ahora me ha asombrado, lo que ustedes quieren es terminar. Me ha asombrado de que sea como ser, pues acá terminamos, han dicho, ¿no? O sí, ustedes, ¿no? Y eso es grato, ¿no? Porque si uno no está buscando en los cinco pies al gato, perdemos tiempo. Perdemos tiempo, porque ustedes tienen que ganar este tiempo. Tienen que ganar el tiempo precioso que tienen cada uno, ¿no? Y esta carrera del apostolado, que es la carrera del ser maestra, del de servir. Que nosotros no nos vamos a servir, sino vamos a dar un servicio educativo, todos, ¿no? Y lo vamos a hacer un servicio educativo de calidad. No siempre, ustedes en el momento más difícil, recuerden a la actitud de algunos maestros, o de todos los maestros que han tenido un bonito cultivar en las buenas actitudes. Lo primero, el maestro, la puntualidad, la eficiencia, ¿no? La proactividad, la responsabilidad, las actitudes y los valores. Entonces, acá ya nos olvidamos, ya no hay que pelear. Hay que ser buenos cristianos, buenas personas, y siempre pensar en Dios. Porque Dios es una persona, es un ser que siempre va a orientar nuestros pasos y con pasos seguros. Muchas felicidades a ustedes, señoritas profesoras. Y de repente a la próxima no tenga oportunidades saludables y de felicitarles a ustedes. Y que sigan, pues, adelante en esta misión de ustedes y en esta visión que tienen. Yo estoy segura que lo van a alcanzar con grandes logros, satisfacciones, porque a veces de que ustedes se quieren ganar a tiempo, para mí es satisfactorio y también será para sus esposos, para sus enamorados. O sea, vamos a terminar esta última actividad que es la última clase. Acá ya terminamos todo. Y solamente a la próxima vengo a tomar el examen. Quizás nos vamos a encontrar el mismo colegio. Quizás algunos de ellos van a ser director del UGEL. Puede ser ministerio o ministerio de educación. No se sabe. Pero eso sí, estudien de paz y demás. Quizás ustedes no. Y acaban, sacan su bachiller, profesor. Estoy en Guacho. ¿Me puedes apoyar? Y mi bachiller? No. 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 ¿Cómo quiero tener la pregunta ¿sí qué necesita y espé скорее mental, cirque? ¡Yo voy! Y les voy a conversar a la secretaria. Kurt. Por favor, s ve si Huh, en conjunto en grupo Si ustedes lo hacen un en uno, va a demorar Si ustedes presentan 10, profesor, estamos los 10, por favor me pueden ayudar a mi estudiante. Y aquí está abajo, yo no conozco a tantas personas que lo pasen rápido. Si usted conviene, si no lo conviene, haganlo a usted bien. Muchas gracias. A todos, cuídense todos. A todos, cuídense todos. Muchos éxitos y un saludo por todos ustedes. Salud. Desde ya les digo, están invitadas las dos a la fiesta de graduación, que se realiza el día 2 de noviembre, por si acaso no lo digan, no. Les estaré llegando sus invitaciones, vía correo, no sé, escaneado, pero ya les digo que están invitadas. Y confirme, por favor, porque tarjeta aceptada, obligado a venir. Es en el fuerte hoyo de Rima, en el gesto. Ahí va a ser, ahí va a ser. Ah, otra cosa, chicas. También estamos reunidas acá para celebrar también el cumpleaños de nuestra profesora Ruth. Que hemos hecho una colaboración y vamos a darle algo simbólico de parte de todas las personas. Chicas, pase por favor al stripper. Chicas, pase por favor al stripper. 1, 2, 3, 1... 1, 2, 3... Happy birthday to you, happy birthday to you, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Happy birthday to you, 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 happy birthday to ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!